¿Qué es la Fiscalía de la Comunicación? 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 No sé ni siquiera me han dicho, pero yo pedí específicamente que me reciba el fiscal. ¿Por qué? Porque cuando se presentó la denuncia en mi contra, recibió a los diputados locales, recibió a la prensa con los diputados, se emitieron fotos, se emitieron comunicados, hicieron todo un show para decir que se me había denunciado por enriquecimiento ilícito. Cuando yo vengo a defenderme y pido exactamente el mismo trato, no se me da. Eso, obviamente, no hay equidad. Esto es un tema político, este es un tema que no tiene seriedad. Y simple y sencillamente se los quería dejar en claro que no hay ninguna intención de que esto se lleve conforme a derecho. Llevan apenas cinco o seis días de que empezaron a integrar la denuncia y ya está prácticamente el tamal hecho. Nada más falto yo en su receta. ¿A esto podría sumarse que ya hay una petición también para intervenir la consuladía de denuncia? Eso no hay una solicitud. ¿Pero podría sumarse, no? Claro, ellos van a tratar de hacer lo que quieran, lo que sea, con tal de que nosotros no avancemos. Ese es el gran coraje que nos tienen, que Boca del Río está avanzando, que Boca del Río obra pública, que siendo el municipio más pequeño geográficamente de todos los estados, somos el que más obra tiene, el que más dinero ha bajado. Yo llevo 700 millones de pesos en dos años de obra pública, de gobierno federal he tenido todo el apoyo y ese es el gran coraje que me tienen, que nosotros avanzamos, avanzamos, somos una ciudad ordenada, limpia, hemos obtenido premios y Veracruz es un desastre. El gobierno de Javier Duarte es un desastre, ha llevado a la ruina a Veracruz, a la ruina financiera, a la ruina de violencia, a todo lo malo que le podría pasar a este estado ha pasado a lo largo de estos cinco años. ¿Cuál es la expresión que le han hecho los boqueños respecto a este tema, alcalde? Y yo te invitaría a que veas nada más las redes sociales para que veas los cientos de miles de personas que han estado pendientes del tema y diciendo que no van a permitir este tipo de amor. Oye, oye, si dices que el tema es meramente político y al final le cuento a estudiantes políticos, ¿cuál será la contrarrespuesta en este caso de la familia Yunes o tuya como alcalde? Ya vi que en redes sociales está fuerte el tema este de no nos van a doblegar. ¿Hay alguna otra acción de contrarrespuesta tomando en cuenta que tú dices que el tema es meramente político? Eso ya lo veremos, pero en primer término mi defensa será una defensa jurídica en base a derecho. Tengo todos los elementos suficientes para demostrar que nunca he cometido un ilícito y estoy convencido que no aquí, no en la fiscalía, no en la justicia local. En la justicia federal se me va a dar la razón y los voy a dejar en un absoluto ridículo, porque eso es lo que son unos ridículos. Esto lo hacen simple y sencillamente porque les estorbo, porque les estorba la familia Yunes, porque no quieren que ninguno de nosotros participe para la gubernatura. Pero esto al revés, y creo que no lo han calculado, esto nos va a fortalecer porque la gente ya está harta de los abusos y estos abusos que se cometen en contra de nosotros, en contra de un servidor que soy funcionario municipal que tiene el foro constitucional. Imagínense si este abuso se comete en contra mía, lo que no se hace en contra de los miles y miles de veracruzanos que todos los días se les violan sus derechos. En el juicio de procedencia legislativo, ¿tú tendrías ya el respaldo de los diputados locales que son de tu partido? Estoy seguro que sí, la verdad es que ninguno de ellos creo que va a permitir esta injusticia, y yo creo que no nada más de mi partido, sino de varios partidos políticos, inclusive del PRI, habrá gente que no está nada de acuerdo con este tema. ¿Por qué? Porque es una injusticia, porque no puede ser que se esté haciendo y que se esté llegando a esos grados. Lo de ayer fue una bajeza, llegar a intimidar a mi familia, a mi esposa, a mis tres hijos chiquitos con la policía, con gente armada, es una bajeza del gobernador y del fiscal. No se los voy a permitir, no les tengo miedo, voy a enfrentar esto con toda la valentía, voy a enfrentar esto, como les decía, con la ley en la mano, pero sí con la potencia de la gente atrás de mí. Es increíble la respuesta que he recibido por parte de gente, no nada más de Boca del Río, sino de todo el Estado, que están con nosotros, que están conmigo, que no van a permitir estas cosas, y esto puede generar en cosas más grandes. ¿Qué tiene que decir al argumento para presentar la denuncia? Porque mencionan que su casa tiene un monto millonario, ¿no? Precisamente, ellos pueden decir misa, ellos pueden decir misa. A final de cuentas, yo también puedo decir que esto cuesta algo y es totalmente falso. Yo tengo la certeza de que yo tengo cada centavo de mi casa comprobado. Y te voy a dar un ejemplo. La empresa a la que está mi casa, está a nombre de una empresa. En esa empresa los socios somos mi esposa y yo. Si tuviéramos algo que esconder, lo que fuera, seguramente estaría a nombre de un tercero, de un prestanombres, como lo están seguramente todas las casas de Duarte y de sus secretarios de Estado. Hay que darse una vueltecita a ustedes como reporteros, se los pido. Vayan a darse una vuelta al club de golf de Jalapa y pidan informes de dónde viven los secretarios de Duarte. Ahí viven la mayoría de ellos y pidan informes en el registro público de quién son propiedad las casas. Puedo casi firmarles en este momento que ninguna de esas casas está a nombre de ellos. En mi caso, esa empresa está a mi nombre, está a nombre de mi esposa y eso significa que no tenemos nada que esconder. Tenemos todos los derechos pagados, tenemos impuestos pagados, nos tardamos mucho tiempo en construirla, tenemos todos los documentos que avalan precisamente la construcción de la misma y por eso puedo venir con la frente en alto, puedo venir con la certeza de saber de que nunca en mi vida he cometido un ilícito de este tipo. Gracias. 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 Gracias.